Y llegaron, borrachitos, siempre, siempre Van a 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 van en Make sure Y esto es esta hueva Bienvenidos a Good 보면 Por tu esfuerzo y humildad Allí en Carlos, ¿dónde está? Felicidades, hombre Donde se me llegas, baña La hermosa, palosa La niña, manchita La famosa, jueza, la bella, mi Yo, pequeña, no Y siempre viene Al más impresionante El dragón Los malditos, baby, santa, niña El pato, becha, piqui Para Claude Ximandia El sabor Ahora Ángeles, tanti Y no la bella pensión Y no la bella pensión Para el rico y coger Y sin puño Ni cambiaron ni querida El sabor Y el sabor Para, 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 para Para, 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 para ¡Li, santa! Amiga Para playa Cerrito del Marqués La que traspasa a bronca El mandarí, barria Y de malditos, duque Siempre con paria Los malditos, duque San Moray de Guasantia Chicharito, empiezo, sieve patria Barbamoso, jamás, bolián y pillo girando vistas El barrio de Alarco, luneta, show La avenida, zarazón, el cómico, patria y papas Sieve patria, pianeo, la bestia, los bandes, blue Sabón, la patatepe, el novia y pase, amarillo El Chapo y Pequi, el novia y cacho Para el riso, mani, bóker, veneno Sabón, para previa, lloriana y reina Vamos a enviar La gombia, de la sonduga La mani, gobernable Para motos, patria y shokers, seve patria Para presas, vallana, mi canalito, baby Su esposa, vialeo, pequeño guani Bambia, 2007 El que baja el chamón, los ultimos coñaditos Y noche suces, los bajos tres uniches Encuentro piranha y el cuello Miguel y el tato El muñeco pequeña y el de osciles Los resplanes de Amandacar Y el loca, el mora de las lucias Vampiro Miguel y el tato Para el poli son los motos y veneno Y siempre, siempre Bambia, 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 Bambia Bambia, 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 Bambia Dicha Porque esto es mi vida Y esa es mi pasión Y siempre, de puro corazón Bambia, Bambia Bambia, 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 Bambia Bambia, Atenenlo, Bambia, Bambia, Bambia Y los dos no es Flo Llegaron en todo el mar Juan de Chac Con hambuesco y canto Con un tío de mi golpe y grosso olillo Avanelo, Chocóla En todo el bosque, aquí el Emoquín Escoya De exurgente Mi compañero Enpory Su esposa Gaby Pueblos la macocha Juan de Chito San Nadue calante En los campos de Cus y Cus, Steve y Gaby Pequeño Irby Y siempre con familia Los grandes blues Iglesias sonido hechicero De parte niña Mi gachú Siempre familia El perroso amor instala La bella mola La hermosa laña encarga los del sabor Sabor Amor Y sabe Que vale la cabina Que vale la cabina Ahora María, 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 María María, María, María María, María, María ¡Listo! Ahora María 27 Nexter TV Son dineros en vivo Internet Son israelo Latino Producción es más strana Al mismo de los danos Tente Y sin deudar Llego en sabor San Miguel Sanóa Organización Iguales de Ney y César Para Chus y Andancito Chumaco Paquipichu y Danca Para Nida Los normales San Miguel Sanóa De Padre Organización Iguales de César 7 de 7 El Miqui, Chico, Tato y Llaje San Isidro San Curo Pati, Pati, Pati Ciudad y Gótica Danili, Chico, Flexi, Vial de Martio San Juan Caratax 54 San Miguel, Noa El Toque, Jorni El César, Rati, Paga Alache, Samuelo Los mandos de Pati Valcomanía De Xan Ahora Valle 97 El Encuentres con el Chac La Paca de todo el roguero El Cucas fresco El Chaciquín Bolillito Valle 97 Chapastín y Tregas de Yonaca Vamos a paso Tregas de Yonaca Rera y Chac Para Hugo, Bruce y Crayo Pequeño, Nineco Ogo y Tumbe La Panta Róxica Los niños de Cristal Saburón Chantarrita La Querida y Torta Amantes de Sabor Cantita Renata Maripel y Tines Bantanoma Y la El Cucino Todos los hueles Los compañeros Mueganos Sabur Pania Pantarrita y Narco Chiquelos de Cate Chiquelos De Camilo, Chopo y Menosque Para noves de Chales Mister Panto TV Para El Chino Los Cholos de Laco Sabur Para Leda, Princesa y Dí El Pante es Amor El Dóxico y Menosque Para el Dí Y su Amor es Dóxico Pania Pantarrita y Siete El famoso Calaco Sabur Pantarrita y Siete Echale huevito Pantarrita y Siete ¡Ahora no! ¡Ahora no me lo señales! ¡El famoso Mumu Estupio! ¡Ahora no! ¡El famoso Yai! ¡Generales de la salsa! ¡Sabor! ¡Ay! ¡La pata crema! ¡Garnacha manzanilla! ¡Maracas topo! ¡El tombe del gambo poco su vino! ¡El rogui jamoncito cuero! ¡La lujera! ¡El pegui gari! ¡Ena es la banda! ¡La panca! ¡Esta noche! ¡Saborero de Guasanta! ¡Saborino Salcero! ¡El simbore! ¡El simbore! ¡El chino Rivera! ¡El de martaños cuñadito! ¡El de la gana! ¡El de la gana! ¡La buena Rubin! ¡El chano peo con palo riche en vivo! ¡El bosque santa linda! ¡El de la gana! ¡El de la gana! ¡El de la gana! ¡El niño en bordo! ¡Toda la zona aquí era! ¡Los lindas son! ¡Sanido a la cumbia! ¡Para la bella! ¡Ruby! ¡Mi chica es de sabor! ¡Para el famoso! ¡Ruby sabroso! ¡Chocos jugosos! ¡Para la linda chévere! ¡Feliz cumpleaños! ¡Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos! ¡Los encontrarás aquí! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones! ¡República Sonidera TV!